Libertad, libertad, resistencia por la libertad, avanzar, avanzar, al tirano hay que derrotar. Hoy el sol amarillo es testigo, en mi lucha por la libertad, defender a mi pueblo querido, hacia el frente sin mirar atrás. Libertad, libertad, resistencia por la libertad, avanzar, avanzar, al tirano hay que derrotar. Nuestra musa de sueños azules nos inspira a prevalecer, un muñado de paz y alegría nos espera después de vencer. Libertad, libertad, resistencia por la libertad, avanzar, avanzar, al tirano hay que derrotar. Nuestra sangre se cubre de gloria, en tu sol de moral y valor, marcharemos unidos resueltos, todos fuertes junto al dictador. Libertad, 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 libertad.